Después de tantos años me siento tan vivo Le doy gracias a Dios por no ponerte en mi camino Contigo yo aprendí a sonreír, a amar de corazón Y ahora puedo sentir que eres la inspiración Que crees en mí, mi musa y mi canción Contigo soy feliz Me siento cerca del infierno si no estás conmigo En las noches de invierno quiero ser tu abrigo Entre las sábanas sentiré tu cuerpo sobre mí Eres tú quien consiguió salvarme al borde del abismo Contigo yo aprendí a sonreír, a amar de corazón Y ahora puedo sentir que eres la inspiración Que crees en mí, mi musa y mi canción Contigo soy feliz Y es que me encanta tu figura Tú eres la dueña de mi locura Que no se acabe nuestra aventura No existe nadie con un alma tan pura Y despertar con un beso Con un te quiero que me eleva del cielo Llegaste a mí formando un gran revuelo De mi mundo tú eres el universo Contigo yo aprendí a sonreír, a sonreír, a amar de corazón Y ahora puedo sentir que eres la inspiración Que crees en mí, mi musa y mi canción Contigo soy feliz Quiero que lo nuestro sea eterno Quiero que no quede una paz entre tu boca y mi voz Voy a cumplir ese deseo Que es perderme en tu cuerpo y besar cada rincón Contigo yo aprendí a sonreír, a amar de corazón Y ahora puedo sentir que eres la inspiración Que crees en mí, mi musa y mi canción Contigo soy feliz Después de tantos años me siento tan vivo Te doy gracias a Dios por ponerte en mi camino Amigo 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 Gracias.